Hoy en este canto me dedico corazón Mis pensamientos Y hoy no puedo dejar de siempre agradecerte De que yo estés conmigo y que tú seas mi tesoro A mí llegaste con mi gran felicidad y mis anhelos Y te doy las gracias de siempre estar conmigo Y de siempre luchar por lo que tanto queremos No te vayas mi sol, no me dejes amor Que nada me hace más feliz que a mi lado verte sonreír Yo te agradezco mi Dios que entrelazaste aquí Su camino y el mío Ahora ya me voy Y te regalo mi canción y un dulce beso Y en ella te dejo lo que mi corazón Para ti con amor hice esta tu canción No te vayas mi sol, no me dejes amor Que nada me hace más feliz que a mi lado verte sonreír Yo te agradezco mi Dios que entrelazaste aquí Su camino y el mío Su camino y el mío Su camino y el mío No te vayas mi sol, no me dejes amor No te vayas mi sol, no me dejes amor No te vayas mi sol No te vayas mi sol